Rol, tú nos informas, buen día. Buenos días, ¿cómo están allá en el estudio? A todos en sus casas acá hay una leve llovizna, pero así y todo, están llegando muchos vehículos. Hasta esta hora, mil vehículos han cruzado este cordón sanitario de Leida y cerca de 300 han sido devueltos a sus destinos de origen por no tener la documentación necesaria, incluso algunos no sabiendo, según ellos, que tienen que sacar algunos de estos permisos, ya sea el C-19 o permiso de vacaciones, dependiendo de la fase en que se encuentre su lugar de origen. Esta es la situación que se vive a esta hora en el cruce de Leida, ruta 78 hacia San Antonio. Muy bien, gracias Rose, volvemos contigo más adelante.